Música Que mi corazón tenga tu forma Tu forma de ser y de actuar Quiero obedecer a tu palabra Revela tu propósito a mi vida En tu libro sé que está escrito Todo lo que debo hacer No voy a resistirme a tus planes Vengo a alinearme a ti No puedo pasar una noche más Sin escuchar tu voz No puedo dejar que mi vida se vaya Sin hacer tu voluntad Háblame papá Háblame papá Háblame papá Hazme oír tu voz En tu libro sé que está escrito Todo lo que debo hacer No voy a resistirme a tus planes Yo vengo a alinearme a ti No puedo pasar una noche más Sin escuchar tu voz No puedo dejar que mi vida se vaya Sin hacer tu voluntad Háblame papá Háblame papá No puedo dejar que mi vida se vaya ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iré sin ti? Solo tú conoces mi camino Solo tú conoces mi camino La para mis pies es tu voz Amado tú eres mi destino ¿A dónde iré sin ti? Solo tú no puedo dejar que mi vida se vaya No puedo dejar que mi vida se vaya Una noche más Sin escuchar tu voz No puedo dejar que mi vida se vaya Sin hacer tu voluntad Háblame papá Papá Háblame papá No puedo dejar que mi vida se vaya Sin hacer tu voluntad Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Despierta mi espíritu con tu voz Con tu voz Tu voz Tu voz Tu voz es mi alimento Tu voz es mi sustento Tu voz me guía Me direcciona Me direcciona A un nuevo destino de gloria A un nuevo destino de gloria No puedo dejar que mi vida se vaya Sino de tu nombre Sino de todo lo que sale de tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Aquí y ahora Tu eternidad Tu eternidad Tu eternidad Tu eternidad Tu voz Ya Voy La Nun Tu 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 En ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!